Las 15 horas, 14 minutos y bueno, escuchaban la voz recién, pero queremos saludarlo, que se acercó aquí a Radio Nacional Esquiel con la remera de una de las mejores bandas de la historia del mundo. Una de las mejores. Sergio Vitadini, gracias por venir aquí a Radio Nacional Esquiel. Gracias a ustedes, Chico, por la invitación. Un honor, por favor. ¿Por qué lo invitamos a Sergio? Por un montón de cuestiones. Por un montón de cuestiones. Tiene que ver con promocionar un taller de música, de canto que está realizando él. De canto. De canto y de técnica vocal. Y otro tiene que ver con compartir la historia de aquellos que han aprendido música, ya sea de forma autodidacta, ya sea de forma académica, ya sea ambas tres, diría mi abuela, en este caso. Y primero por tenerte aquí en vivo en Radio Nacional Esquiel. Sergio, gracias por venir. No, no, lo repito, gracias a ustedes. ¿Cómo denominaríamos la música en la cual estás metido, el canto en el cual estás metido, formalmente? Formalmente se lo denomina como música académica, dentro de las cuales entran varios géneros, música de cámara, barroco, ópera, conciertos, etc. Yo me especializo en el canto lírico, en la música lírica, en la ópera, propiamente dicha. Pero he abarcado también roles en el género barroco, he cantado líder de cámara, música de cámara española, música de cámara italiana, francesa. Pero me dedico primordialmente a la ópera. A ver, ¿se llega ahí? Porque no es de un día para el otro eso. No, 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 lleva su tiempito. Como todo empezó como un juego. En mi casa... ¿Se escuchaba en tu casa? Se escuchaba en mi casa, se escuchaba a mi abuela, escuchaba a Garuso, escuchaba las óperas de repertorio, las más famosas. Escuchaba mucho a Luciano Pavarotti. Y como todo, como te decía, como un juego, empecé a imitar, ¿no? Imitarlo, imitarlo, imitarlo. ¿Edad aproximada? ¿Edad aproximada? 18, 19 años. 18, 19 años. 18, 19 años. ¿Era pelota? Sí, ya era. Yo pensaba más... Yo pensaba más... Yo pensaba más chico. Ya iba a ser años. Porque yo jugaba la pelota, no sé. No, yo también jugaba la pelota. De hecho, voy a hacer una mención, jugaba en el club estudiante de casero, en el club de futsal, que... Ahí lo tenés, mirá, el capo de futsal acá en Esquel. Es jugado al futsal, así que hago una mención especial de mi querido estudiante de Buenos Aires, que estamos ahí peleando a ver si hacen debo. Y hay un momento determinado que decidís, obviamente, o el fútbol, o la música, o el canto. Mirá qué tema que tocamos. El fútbol y la ópera son casi, casi el mismo público. Ah, para que pongan la gamba acá arriba. Ustedes no saben lo que es ir al Colón y escuchar a bucheos en el gallinero arriba por... Pasa. Ya. Pasa. He visto gente con la partitura, siguiendo la partitura con una linterna, en el gallinero arriba, a ver si el tenor o el soprano se equivocan. Pero eso es de cabrón. Eso es de... Es una locura. En vez de ir a disfrutar... Coincido con vos. Es como... Por eso te digo. Sí, no, no, no. Por eso te digo. O sea, el público es tremendamente apasionado. Pero para mí ahí hay algo de frustración también. Es como nosotros, que yo me voy a colgar al alambra. Me voy a colgar al alambra. ¿Te podés imaginar todo el batik de insultos que fue? Porque desde la frustración, pateo una pelota y yo le mando al alambra. ¿Los insultos los haces cantado o no? ¿Eh? Los haces cantado. Los hago cantado. Por eso mis amigos de la cancha me han puesto el mote de el líriquín, el lírico, porque imagínate, no puedo gritar. Entonces, insulto, grito, me bronco, todo impostado. Impostado. Ahora que ya estoy acá y lo estoy viendo por televisión, acá puedo, el otro día, grité un gol que casi me quedo un gol. A ver, por ejemplo, ¿cómo gritarías un gol líricamente? No, no, no. ¿No? No. Ah, ok, ok. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, no, 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 porque reventamos todo acá. No, reventamos todo. Bueno, pero está interesante esto que decías, que de chico empezaste a sentir la música dentro de tu casa y de repente empezaste a practicarlo vos solo. No es que te dijeron, ojalá que vayas por el camino, esto, o tiraban algún win por ahí. No, 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 fue mi abuela la que un día me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no laburás? Lo típico, sí, ¿por qué no te dedicas a la... Estudia medicina, ingeniería, algo que te debe comer. No, no, me dijo la típica, viste, de la señora grande. ¿Por qué no vas a educar tu voz? Me dijo. ¿Vas a educar tu voz? Sí, pasó un año y no, y al año siguiente dije, bueno, sí, este, mi final madrina a quien le debo casi todo en mi carrera, que me ayudó muchísimo. Una tarde ve un aviso de la revistita del barrio, de Devoto, y decía, clase de canto. Y me dice, ¿por qué no llama? Bueno, llamé al muchacho este y fue mi primer maestro de canto. El primero. El primero, el que me llevó de la mano y el que me pulió. Lo primero que me, cuando me escuchó, el primer día que me escuchó me dijo, Sergio, vos sos un diamante en bruto. Me dijo, serenate y vamos a trabajar. Bueno, traté de serenarme lo que pude porque soy una masa de nervios, soy la ansiedad caminando yo. Entonces, bueno, ahí fuimos construyendo una carrerita de a poco. ¿Esto empieza ya en Devoto? Sí, 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 en Devoto, en Devoto. ¿Con 18, 19 años? ¿Eh? Con 18, 19 años. Ya con 20 años. 20. Ya con 20 años. Más grande. Sí, un poco más grande, ya con 20 años. Y después, a los dos años, audiciono para la Asociación Buenos Aires Lírica, que es una de las dos asociaciones off-colón que trabajan en Buenos Aires haciendo producciones de ópera. Una es Buenos Aires Lírica, la otra es Juventus Lírica. Son dos tremendas asociaciones de ópera en las cuales incluso trabajan gente conjuntamente en estas asociaciones y en el Colón. No tienen absolutamente nada que envidiarle. Incluso, a veces, los espectáculos son de primerísimo nivel, están funcionando en el Teatro Avenida. Este año, la Asociación Buenos Aires Lírica, por cuestiones que no vamos a charlar ahora, decidió no presentar temporada, pero Juventus Lírica sigue funcionando en el Teatro Avenida y en esa asociación trabajan amigos entrañables míos, colegas. Así que, que la gente que se está dando una vuelta por Buenos Aires, este... ¿Qué se hace? ¿Qué se acerque, por favor? Sí, sí, que se acerque porque es como... es esa cuestión que tiene la gente a veces de la imagen marmorea del Colón, de decir, ay, no puedo, tengo que ir de etiqueta, tengo que ir de... No, podés ir en zapatillas al Colón. Te podés sacar una entrada barata de 250 pesos, de las más baratas, ¿no? Bueno, no todo el mundo dispone de 250 pesos, pero te podés sacar una entrada para una función extraordinaria y lo podés ver desde el paraíso, de pie o sentado. Hay localidades económicas en las cuales la gente puede acceder y acceder a un mundo maravilloso. ¿Te parece bien que artistas populares hayan también ingresado al Teatro Colón a tocar su nombre? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Artistas populares como Pugliese? Sí. ¿Cómo La Negra Sosa? Sí. ¿Artistas de ese nivel? A ver, te tiro... ¿Dentro del rock? No. Cerati... Pero Cerati no tocó en el Colón. Cerati tocó en el Teatro Avenida. ¿En el Teatro Avenida? En el Teatro Avenida, sí. Babasónicos tocó en el Colón. Babasónicos tocó en el Colón. Sí, claro. Es un tema que si entramos en este terreno no salimos más. Queremos Bolonqui. Pero, ¿querés Bolonqui? Bueno. Pero, el Teatro Colón es una de las tres salas más grandes del mundo. Está la ópera Garnier de París, el teatro de la ópera de Sidney y el Teatro Colón. Son los teatros más grandes del planeta. Y el Teatro Colón, el defecto que tiene es que estructuralmente y acústicamente es perfecto. Lo dijo Pavarotti. El Teatro Colón tiene ese defecto, que es perfecto. Perfecto. Entonces, todas las desafinaciones, todos los errores que ocurren en el escenario se escuchan en todo el recinto. Y están esos con la linternita vengan desde ahí. Y están los muchachos que están arriba, los puristas, claro. Sí, sí, sí. ¿El acomodador le da la linterna o uno se lleva en su linterna? No, 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 no. Se la llevan en su linterna y la gente se lleva a su banquito también para sentarse. Sí, sí, en las funciones que son de pie te podés sentar y llevas tu banquito. Es como en el Teatro Isabelino. Es como el Teatro Isabelino. Es como el Teatro Isabelino. Es que en la escuela secundaria, te puedo hablar de 250 personas. Yo en la escuela secundaria que estudié en Morón y cerca de Caseros. Mirá vos. Me daban entradas para el Colón todos los sábados. Todos los sábados. Nunca iba. Jugaba Old Boys con estudiantes de Caseros y yo a ver Old Boys estudiantes de Caseros. Nunca fui al teatro en la escuela secundaria. No me gustaba. Coincidía con algo que para mí era religioso. Sí. Era la cancha. Sí. No gritar como gritabas vos. Sí, es un montón de ópera. ¿Vos lo viste cantar al muchacho? No, va a ser la primera vez que lo voy a escuchar cantar en este momento. El 24 de febrero.